Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días y muy, pero muy bienvenidas. Es un enorme placer dar comienzo a una nueva emisión de nuestro querido programa. Y muchísimas gracias por estar ahí, por tanta participación en Facebook, con nuestras revistas. Soy una agradecida total. ¿Y por qué me dejas entrar en tu hogar todos los días? ¿Qué más se puede querer, no? Realmente una felicidad total, porque es un programa hecho con muchísimo amor. Y además, ¿cómo es este programa? Es hipervible. Sí, absolutamente, con coro y todo. Sí, es un programón lo que tenemos hoy. Viernes, además, fin de semana que se acerca, qué bueno. Bueno, así que ya mismo paso a contarte quiénes nos acompañan en el día de hoy. ¿Dale? Ahí vamos. Se encuentra con nosotros la profesora Graciela Burgos, que nos pinta con rocalla, vasijas, con volumen. Un cuadro, cuadro precioso. También está con nosotros la profesora Silvia Mieruskov, y que nos va a hacer hoy un tatetí precioso con muñecos soft. Hermosa, hermosa creación para los niños, ya que se acerca la fecha del Día del Niño. Un hermoso regalo que vos misma podés hacer para los chicos y jugar con ellos. Y también está con nosotros Silvina Buquete, que nos va a hacer hoy una caja, una caja decorada, preciosa, que después la podés utilizar como alajero o como lo que vos quieras, en la técnica de carta apesta. Así que, bueno, como verás, un programa lindísimo. Ponete cómoda, prepárate algo calentito, que está fresco, seguimos con el frío. Bueno, prepárate un matecito para mí, y el dulce lo ponemos nosotros para vos. Y damos comienzo, arrancamos con el programa del día de hoy, ¿sí? Arrancamos con energía, con actitud, con ganas, con espíritu. El de hoy, ¿sí? El de hoy, el de hoy. ¡Vamos, bienvenidas! ¡Arriba! Ya salió el número 5 de pintura sobre tela. El de hoy, hermosos girasoles, delicadas magnolias, el suplemento a paisajes realistas y mucho más. Es el número 5 de pintura sobre tela de bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, y aquí estamos con la profesora Graciela Burba. Bueno, ¿cómo estás, Graciela? Buen día. Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, un lindísimo cuadro trajiste hoy. Para variar, ¿no? Pues todo, uno más lindo que el otro. Grande, pero muy fácil. Ya vas a ver lo fácil y atractivo que es hacer esto. Gracias, Eva Conde, que te cuento. Es su primer cuadro en pintura rocalla. ¡Guau! ¡Qué bien, Eva! Felicitaciones. Lo que nos espera cuando llegue al nivel de avanzados. Cuando llegue. Bueno, te escuchamos. Gracias, Normi. Bueno, buenos días. Fácil. Y de verdad que realmente es muy fácil. Bueno, nos venimos acá. Yo tengo tres planchitas muy fácil. La idea es que trabajemos en una pirámide de mayor a menor. Vamos a contornear el diseño rápidamente. Marcamos así. Levantamos. Estoy trabajando sobre una placa de telgopor, de poliestireno expandido. Y vamos a cortar. Podemos cortar con una tijera o con un cúter. En este caso lo estoy haciendo con una tijera. Esto es muy fácil de hacer. Recortamos. No me detengo en la prolijidad obsesiva porque la función de esta pirámide de telgopor lo único que va a hacer es elevar bastante el tema de la pintura rocalla. De esta forma, miren, yo apoyo la segunda. Acá ya tenemos la pirámide construida. Y lo único que vamos a hacer es sujetarlo con cinta de enmascarar, teniendo esto. Especial cuidado en bajar cada una de las partes para que después el trabajo de cubierta de pintura rocalla me sea mucho más sencillo. Una más y pasamos a pegarlo, a armar y a cubrirlo con la pintura rocalla. Yo ya lo tengo acá. Entonces, me vengo con la pintura, voy a tomar una espátula metálica de estas cuadradas que realmente es esencial para este tipo de trabajo rápido. Lo voy a pegar con la misma pintura. Voy a colocar la pirámide de telgopor y en lo único que me voy a detener es encubrir. La tengo que sujetar con las manos porque si no se va a comenzar a mover y va a estropear mi trabajo. Cubro haciendo llegar a la superficie, a la base. Después me voy a detener en la prolijidad y el detalle. En este momento lo único que tengo que hacer es cubrirla. La voy a cubrir en su totalidad. Fíjense que de esta manera voy a emplear mucho menos pintura y el trabajo en realidad va a pesar mucho menos porque ustedes siempre tienen miedo. Y cuando me encuentran en los eventos lo primero que me dicen es ¿y la pared me va a aguantar tanto peso? Y sí, la pared aguanta. Aguanta muchísimo. No hay problema. De hecho, todos los cuadros que tengo expuestos en mi taller solamente tienen un solo tarugo. Voy a cambiar la espátula y voy a venir a una espátula mucho más pequeña. Se las vuelvo a mostrar una espátula más pequeña para empezar a hacer el trabajo de volumen en la parte superior del cacharro. De esta forma voy a hacer un movimiento envolvente. Voy a cortar con el filo de la espátula. Voy a bajar y le voy a dar movimiento y volumen. De esta manera voy a alisar y voy a cubrir. Me detengo en un detalle. Tomo un pincel de pelo sintético embebido en agua. Y de afuera hacia adentro lo que voy a hacer es acomodar las pequeñas piedritas que no han quedado perfiladas y no han llegado a cubrir la base. Me inclino así para que ustedes vean bien acá el bordecito. Bueno, esto lo dejamos de lado también y me vengo a uno que ya está absolutamente fraguado. Esto cuando fragua es absolutamente resistente. Ustedes lo pueden golpear y no va a pasar absolutamente nada. Vamos a pasar en este caso a un pincel de cerda dura. ¿Por qué? Porque yo necesito frotar la pintura y voy a hacer una mezcla de hematite con andalucita y voy a empezar a hacer las primeras sombras. Entonces, fíjense en cómo estoy frotando la pintura. Con el mismo pigmento no necesito y no debo agregar nada que no sea la misma pintura rocalla. Si yo quiero diluirla un poquito, voy a tomar el diluyente de la pintura rocalla, lo cual me va a convertir el pigmento en lo que llamamos en pintura, en una veladura, o sea, una transparencia. Otra posibilidad cual es, es agregarle un poquito de agua, lo cual esto va a pasar a ser casi casi como si fuese una acuarela. Entonces, voy a frotar, voy a esfumar, voy a darle volumen, que esa es la idea. Vamos a cerrar por acá y quiero pasar rápidamente al trabajo del esténcil, del dibujo. Bueno, tomamos, cambiamos nuevamente el pincel. Vamos a tomar nuevamente la mezcla bastante diluido con el mismo diluyente y a mano alzada lo que vamos a hacer es esbozar las primeras líneas que van a contener el diseño. Bueno, Eva en su cuadro hizo todo el diseño transfiriendo con carbónico y algunas partes las hizo realmente a mano alzada. Yo les traje un truquito, un secretito, que esto es rápido, atractivo, fácil y yo sé que las va a entusiasmar muchísimo. Y esto es un esténcil. Ustedes van a apoyar el esténcil, van a tomar la misma mezcla, van a descargar un poquito y sujetando el esténcil van a comenzar a poncear con cuidado de que no se les mueva. Si quieren pueden sujetarlo con cinta de enmascarar. Vamos a trabajar así. Vamos a hacer otra partecita más y voy a levantar rápidamente para que ustedes vean como el diseño ha quedado completamente definido. Levanto siempre de un costado y acá ya tengo la primera parte del diseño premarcado. En el caso de que yo quiera hacer líneas más definidas y más precisas, vuelvo a tomar un poquito de diluyente. En este caso lo único que voy a tomar es el hematite, que es el color negro. Y lo que voy a hacer es comenzar a perfilar cada una de las partes del dibujo como para hacer mucho más atractivo el tema lineal del esténcil. Este tipo de trabajo realmente es muy sencillo. Lo pueden emplear el esténcil, lo pueden emplear incluso hasta con la misma pintura. ¿Haciendo de qué manera? Se los voy a apoyar rápidamente acá. Ustedes van a apoyar el esténcil, van a tomar suficiente, no lo voy a hacer para no ensuciar la parte de abajo. Van a tomar pintura rocalla. Cuando levantan, ustedes van a tener la guarda con mucho relieve. Esas son las dos maneras normas de hacer un diseño con esténcil. Y que quede realmente muy bien. Sí, porque a veces a mano alzada no todos tienen el pulso. Viste, que empiezan a protestar, que yo no sé dibujar y todas esas cosas. Claro, son líneas que tienen que estar además muy bien dibujadas. O sea, o transferida o en este caso con esténcil que es mucho más rápido. Mucho más rápido, precioso. Sencillito, viste, realmente sencillo. Muy lindo, sí, precioso. Es un cuadro hermoso. Muy atractivo. Bueno, felicitaciones a la autora. Gracias, Norma. Gracias, Graciela. Nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos a un corte y seguimos con Silvia Neruskop, que nos va a hacer un juego de Tate Ti en Muñeco Soft. Globos Tuki, productos para toda ocasión. Nos preocupamos para que logres tus proyectos según tus deseos. La más amplia variedad de globos nacionales e importados, diversidad de medidas en látex y metalizados, lisos e impresos. Desde 1964, productos de calidad y excelencia. Con las licencias de Winnie Pooh, princesas, mica y películas y series. Globos Tuki, fabricamos los globos que a vos te gustan. www.globostuki.com.ar Ya salió el número 3 de Cestería con Papel. Original cartera con cinta Animal Print, mesa de apoyo, portarrollo de cocina y mucho más. Es el número 3 de Cestería con Papel de Bienvenidas. No se lo pierda. El Tigre Fibro Fácil, donde vas a encontrar todo para realizar tus ideas, para regalar, para decorar, para vos. Vení a El Tigre que te espera en sus dos sucursales, en Devoto Lope de Vega 3385, o en Núñez Cabildo 3251, o a través de la web www.fibrofacileltigre.com.ar. Ya salió el número 2 de Pintar Cuadros. Espectacular rosa blanca, vasijas de barro, farol y enredadera, coloridos pensamientos y más. Es el número 2 de Pintar Cuadros de Bienvenidas. ¡Se agota! Ya está en todos los kioscos el número 4 de Capitoné, cartera en punto molinete, cartera con moños, es el suplemento Deco Hogar y mucho más. Es el número 4 de Capitoné, carteras y bolsos de Bienvenidas. ¡Se agota! Ya salió el número 3 de Crochet Deco. Las mejores ideas para el hogar. Individual y servilletero, cortina con puntillas, carpeta circular y mucho más. Es el número 3 de Crochet Deco de Bienvenidas. ¡Imperdible! Ya está en todos los kioscos el número 4 de Muñecas Románticas, Nena con Mascota, Hada Madrina, Muñeca Caramelera y más. Es el número 4 de Muñecas Románticas de Bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, y aquí estamos con la profesora Silvia Ñaruzco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar acá de nuevo. Y además te trajiste un precioso proyecto. Me encanta por la originalidad. Y además que se acerca el Día del Niño. Y es un buen regalo. Un lindo regalito. Para jugar con los chicos, padres e hijos. Con esto se divierten todos. Exactamente. Está todo hecho en tela. Y todo hecho en tela. Y con mucha seguridad para los nenes más chiquitos que no se puedan comer piecitas ni nada. Está todo pegado, todo cocido. No hay peligro. Divino. Te escuchamos. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, les voy a explicar este juego. Primero vamos a empezar haciendo el tablero. Lo que van a hacer es elegir tres telas, en realidad. Dos de las cuales tienen que ser estampadas de diferentes colores. Van a cortar nueve cuadrados de diez por diez centímetros. Una vez que tienen los nueve cuadrados, lo que hacen es enfrentarlos y van a coser intercalándolos de un lado y del otro. Les van a quedar tiras como estas. Una vez que unieron todas las tiras, lo que hacen es encimarlo y formar el cuadrado central. Cuando tienen formado este cuadrado central, lo que hacemos es cortar los costados, los laterales. Primero vamos a tener el de arriba, colocamos el de abajo y una vez que pusimos esos, vamos a armar los costados. Cuando terminamos con el central, digamos el tablero, lo que hacemos es cortar de la misma tela de los costados el cuadrado más grande. En el centro le vamos a colocar una cinta que yo después en el terminado le voy a explicar para qué es. Es para guardar las fichas después. Una vez que hicieron esto, enciman los cuadrados, cosen en el borde, dejan un pedacito abierto del costado para después darlo vuelta. Ahora les voy a explicar las fichitas. En este caso voy a explicar las caritas de los nenitos. Van a ser una carita con un círculo de seis centímetros de diámetro de poliamida. Lo van a rellenar por el revés, lo cierran y les van a colocar los ojitos. Después lo reservamos y vamos a armarlo. Para el gorrito también cortan un círculo, en este caso en polar, de seis centímetros. Le van a hacer toda una bastillita alrededor. Les va a quedar de esta manera. No lo tienen que cerrar completamente. Es la parte de arriba del gorro. Y luego vamos a cortar en el mismo polar lo que sería la viserita. Después, yo acá les voy a explicar cómo hacen los ataditos con un pedacito de lana. Los ataditos para el pelo van a enredar de esta manera sobre tres dedos. Una vez que tienen la cantidad que necesitan, lo que hacen es atar acá en el centro con la misma lana. Una vez que tienen esto, lo que hacemos es... Yo, en este caso, los voy a pegar con su pravón transparente. Vamos a colocar un poquito de pegamento a los costados de la cabecita. Una vez que colocamos ahí, ponemos un poquitito en los ataditos de lana. Yo todavía acá no los recorté. Esto después lo vamos a hacer una vez que está pegado. Colocamos otro poquito. Pegamos sobre la cabecita. La dejamos acá. Y vamos a colocar ahora el mismo pegamento en la parte del gorro. Pegamos. Una vez que tenemos armadito el gorro, siempre tienen que dejar orear entre las piezas. Vamos a colocar un poquitito. Colocamos del otro lado también. Pegamos el gorrito. De esta manera. Ahora vamos a completar el pelito que falta. Colocamos. Ahí arriba. Y el otro. Ahora con la ayuda de la tijera, lo que hacemos es recortar todo este pelito. De esta forma. Tienen que cortar bien al ras. Y luego frotar un poquito para que se formen y se abran los hilitos de la lana. Les va a quedar de esta manera. Lo que les queda nada más es maquillarlos con un poquito de pincel seco. Y después completan con los muñequitos que faltan. Las ranitas van a hacer exactamente lo mismo. Van a bastillar también un circulito de la misma manera que la cabecita. Van a hacer otros dos circulitos más chiquititos de dos centímetros. Y van a colocarle las perlitas. Y el gorrito lo van a armar de la misma manera. Yo ahora les voy a mostrar en el terminado que les había colocado una cinta de atrás. Es para que ustedes cuando terminan de jugar, lo que hacen es plegar todo el tablero hacia un lado y hacia el otro. Y con la cinta. Ah, divino. Le hacen un muñito y les quedan las fichas guardadas y no las pierden. Para que no se pierdan. Entonces también les enseñamos a los chicos a ordenar después de jugar. Claro. Tal cual. Y ahí nos queda el paquetito con el juego adentro. Con el juego adentro. Precioso. Bueno, espero que les guste y que lo puedan hacer. Sí, lo van a hacer. Seguramente que sí. Y pueden pasar un ratito con los chicos jugando en familia. Hermoso, hermoso proyecto, hermoso regalo para un chico. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Mucha creatividad la tuya. Muchísimas gracias, Silvi. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Bueno, y ahora continuamos con Silvina Buquete, que nos va a decorar en cartapesta una hermosa caja. Bienvenidas presenta su nueva colección Manualidades en Cartapesta, el arte de decorar con cartón y papel, centro de mesa en imitación cuero, portarretratos, bandeja, reloj de pared y mucho más. Todo explicado con paso a paso fotográfico. Ya está en todos los kioscos, manualidades en cartapesta de Bienvenidas, un mundo de ideas para crear. Bueno, y aquí estamos con Silvina Buquete. Hola, Silvi. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, bien. Un placer venir. A trabajar. A trabajar. A hacer cosas lindas, preciosas, la caja en cartapesta. La verdad que me parecía una opción. Yo tengo hijas adolescentes y siempre el cuarto está así, con todo arriba, ¿no es cierto? La opción de poner las cosas, sí. Entonces, en vez de tener todo esparramado, como yo le digo, una caja para poder guardar y tener todo ordenado, por lo menos, hay orden en la habitación, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, una opción muy linda. Y enseñás a hacer la caja desde el vamos, todo. Sí, sí, vamos a hacer todo desde el vamos para que no tengan ninguna excusa para hacerla, ¿eh? Bárbaro, te escuchamos, Silvi. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo les va? Entonces, vamos a comenzar desde el armado de esta caja. Yo la voy a hacer en cartón, pero ustedes también pueden hacer un reciclado, pueden tener esas cajas que vienen de hamburguesas, cajas de zapatos, que pueden después hacer la misma técnica de cartapesta. Pero ahora vamos a empezar con esto. Acá en la mesa tengo esta parte, ¿sí? Que va a ser la base de la caja y esta que va a ser la tapa. Yo acá, miren, corté un rectángulo, le agregamos otros rectángulos como laterales. Y lo que voy a hacer con el cúter, vamos a pasar por arriba en la parte de la base, muy suave, porque yo lo que quiero hacer acá es quebrar el cartón, no romperlo. Entonces, doy vuelta y voy a hacer así. Voy a agarrar, vamos a tomar los laterales y los vamos a unir, ¿sí? Les conviene poner pegamento en la unión y después lo sostienen con cinta para que esto quede bien pegado y no se les va a abrir. A ver, acá entonces voy a colocar así, pegamos esto, vamos a pegar, miren, ahí, de esta manera, una parte y ahora termino pegando la otra. Esta sería la parte de abajo de la caja. Para hacer la tapa, ¿sí? Lo que tienen que calcular es, si el rectángulo tiene una medida, el rectángulo de base, este rectángulo tiene que ser medio centímetro más grande que el que hicieron, ¿sí? Para poder tapar. También le agregué unos laterales, quebramos el cartón y con cinta sostenemos acá en la unión, ¿sí? Ahí y ahí. Así. Una vez que hicimos esto, voy a colocar en esta parte otra cinta, bastante, ahí, y la voy a colocar, ¿sí? En un borde. ¿Ven cómo entonces enseguida podemos tapar y destapar la caja sin problemas porque lo hice un poquito más grande? Ese es el secreto. Háganla medio centímetro más grande que la base para que pueda tapar y destapar sin dificultad. Bien, una vez entonces que ya la tenemos armada, así, bien o qué simple, vamos a hacer la técnica de cartapesta. Yo acá tengo pegamento, cola vinílica y tengo papeles de diario. Lo que voy a hacer es trozar estos papeles y lo que hacemos es empezar a colocar. Primero vamos a colocar abundante cola vinílica sobre el cartón. Abundante porque como esto absorbe, tenemos que poner abundante. Vamos a colocar los papeles y vamos a ir haciendo capas de cartapesta. Acuérdense de hacer sobre todo, por ejemplo, que yo acá puse esta unión, ahí de cinta, voy a poner bastante acá y voy a poner así los papeles para que esto después no se mueva y no se rompa. Recuerden también de poner bastante, bastante pegamento, como les decía, para que esto quede bien firme. Así entonces vamos armando las capas de cartapesta sobre la caja. Esto lo vamos a repetir, vamos a hacer más o menos unas tres capas para que la caja quede firme. Bien, una vez entonces que ya la completaron toda, acá les voy a mostrar, ven que queda bien dura, firme, vamos a comenzar ahora a decorar. En este caso, en esta caja, yo lo que hice primero fue pasar toda una base en color blanco y en la parte de arriba y después en la parte de la caja yo le pasé un color rosa. Porque ahora lo voy a decorar, miren, vamos a tomar, por ejemplo, unos papeles que acá tengo, así, ¿no? Parecen el patchwork como hizo recién Silvia. Bueno, vamos a tomar unos papeles, estos son los papeles para decoupage. Lo que voy a hacer entonces es colocar, miren, acá vamos a ir colocando bastante pegamento y vamos a pegar estos papeles decorados de la manera que ustedes quieran. También le diga que sabe y quiere usar tela, lo puede hacer, ¿eh? Porque también quedan muy lindas enteladas las cajas. Bien, voy a colocar esto así y arriba entonces vamos a colocar también pegamento para que esto quede bien, bien pegado. Yo usé unas láminas para decoupage, pero pueden usar también servilletas si quieren, ¿eh? Que queda muy, muy lindo. Bien, una vez entonces que ya decoramos toda la caja con estos papeles, si vieron el modelo terminado, también le coloque el papel en el frente y en los costados. Lo que voy a hacer ahora es hacerle una terminación. Miren, yo acá tenemos todo pegado, ¿sí? Con un poquito de pintura color rosa que acá tengo. Lo que voy a hacer es marcar, por ejemplo, vamos a ver acá, esperen que bien, pongo de frente para ver bien, donde están esas uniones de los cuadraditos de esta línea, yo le hice como una especie de flotado con esta pintura, ¿ven? Para marcar bien esos cuadrados que tiene el papel. Así, ahí de esta manera. Y una vez que secó todo, ¿qué me queda como detalle? Es, con una lija, una de estas lijas finas que se usan para pintura, en la lija al agua, lo que hice fue pasarle, miren, acá, en esta parte, para ir desgastando y que se vea el color que está debajo, que en este caso es el blanco, ¿eh? Por eso es importante primero hacerle una base en color blanco, porque si yo haría esto, se vería el papel, ¿eh? Entonces, hacemos esto en todos los bordes, desgastamos suavemente y ahí se va viendo todo el color debajo. Esto también queda lindo porque se hace un desgastado a la caja, que queda mucho, mucho mejor. Así entonces desgastamos todo, ¿eh? Ahí. Y como terminación, ¿qué hice? Le coloqué, para dar aspecto de caja o tipo baúl, vamos a colocarle, por ejemplo, uno de estos tiradores de cajones que se compran, ¿sí? En las carpinterías y lo pinté y lo ponemos acá así como si fuera una manichita, así como para abrir y cerrar. Y después vos me preguntabas las figuras que tenían, son esas figuras de madera que se compran en las artísticas, ¿sí? Vos les pusiste una mariposita. Claro, la pinté del mismo color de la caja y ahí nos queda como un detalle decorativo, ¿no es cierto? Eso para que quede más lindo, más femenino, digamos. Divina, divina. Así que bueno, una cajita linda, fácil. Para guardar y no tienen... Excusa, para tener ordenado. Excusa, para tener ordenado todo. Espero que te haya un recuerdo de mi hija que esté todo guardado, ¿verdad? Así que bueno. Gracias, Silvina. No, por favor. Precioso el trabajo. Bueno, gracias. Gracias. Salud. Bueno, y con esta linda música terminamos el programa del día de hoy. ¿Qué te pareció? Lindas cosas, ¿no? Qué cuadro que tengo acá al lado. Fácil de hacer, parece algo difícil. Fácil, fácil, sencillo, todo posible, cartapesta, todo posible, el tatetí, qué lindo regalo para los chicos, fantástico. Bienvenidas es un mundo de ideas, no hay vuelta, es un mundo de ideas. ¿Dónde están las mejores creaciones? Acá, en Bienvenidas. Un beso enorme, las quiero muchísimo, pasen un excelente fin de semana, vivan, diviértanse, pásenla lindo. El lunes las estoy esperando acá nuevamente, nueve y media en punto, con más ideas, más creaciones. Pásenla muy bien, si Dios quiere, nos estamos viendo, las quiero muchísimo. Chao, hasta el lunes. Y disfruten de este día único, maravilloso e irrepetible. Chao, las quiero, las quiero, chao.